...de una extensa reunión en la mañana de hoy. Fundamentalmente, bueno, a partir de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud del Coronavirus. Y nos parecía importante que a través de ustedes, de los comunicadores, que tienen una llegada confiable al resto de la comunidad, podamos involucrarnos juntos en el tema y brindar información que nos parece lo más importante en este tipo de circunstancias. Como primera cuestión, transmitirles que en la comunidad de Sunchales, tanto el gobierno local como los efectores de salud público, pero también privados, como los servicios de emergencia públicos y privados, estamos trabajando de manera articulada, conjunta, todos comprometidos con la situación, por supuesto, y también vinculando y articulando con otros niveles de gobierno y siguiendo con mucha atención y celeridad lo que viene definiendo el gobierno nacional, el gobierno provincial, y en ese sentido tratar de definir un protocolo local para tomar distintas medidas de prevención. Esas medidas de prevención que van a estar puestas en un protocolo que estamos confeccionando en conjunto con quienes mencioné recién, van a estar entonces apoyadas en las medidas del gobierno nacional y provincial, pero puede haber algunas determinaciones que tomemos a nivel local por distintas características de nuestra comunidad o distintas situaciones en particular. Se va a definir un lugar de atención para aquellas personas sospechosas con síntomas, un lugar exclusivo para la atención de ellos, que todavía no se han pedido las autorizaciones correspondientes, por eso no lo podemos informar. Y también, como ustedes saben, aquellas personas que provengan de Europa, de Asia o de Estados Unidos, tienen que hacer un aislamiento en sus domicilios por 14 días. Esto como cuestiones más generales que quería transmitírselas yo mismo, pero bueno, estoy acompañado de la doctora Ferman, Ferman, perdón, directora del hospital, y de la doctora Barla Sina, que es nuestra referente médica de la municipalidad, y me parece interesante también poder escucharlas a ellas. Bueno, el coronavirus, como sabemos, es una enfermedad que empezó en China y se diseminó rápidamente en todo el mundo. O sea, el declararse pandemia es porque está extendido ya en todo el mundo y eso activa distintos protocolos en los diferentes países. Acá en Argentina tenemos un protocolo que viene desde Nación, seguido desde la misma provincia, y es lo que nos piden es que toda persona que venga desde los lugares de riesgo, que son toda Europa, Estados Unidos, Irán, Corea del Sur, deben aislarse durante 14 días. Aislarse significa quedarse en sus domicilios. Entonces, tengan o no tengan síntomas. Si esa persona no tiene síntomas, igualmente debe estar aislado. Y si va a salir o camino del aeropuerto a la llegada, por ejemplo, a Casunchales, tiene que colocarse barbijo. Como medidas preventivas. Puede estar en su casa, con su familia, acompañado, pero tiene que estar aislado y no puede salir a la comunidad. Todos estos protocolos se actualizan día a día. Hoy, día 12 de marzo, es lo que está estipulado. Nosotros, con la municipalidad, también, como decía el intendente, estamos coordinando y viendo la mejor manera de hacer frente a todo esto. Hoy no hay casos acá en Casunchales, no hay casos, no hay virus circulando, y la idea, como siempre, es trabajar en la prevención. Entonces, todo paciente que venga de los países que se nombraron, tienen que estar aislados. Se ha hablado también de multas a nivel nacional, pero es, sobre todo, para cuidarnos entre todos. La doctora Vargasina ahora les va a informar parte de lo que vamos a estar trabajando. Agregando lo que decía la doctora Karina, que la explicó muy bien sobre esto del aislamiento, tenemos que informar a la comunidad para que quede bien claro que todas estas medidas que se están tomando, tanto desde el Ministerio de Salud de Nación, y que esto baja para todos los ministerios de todas las provincias y localidades, es para frenar, para mitigar, lo más posible, la dispersión del virus. Cuanto más tiempo le demos esto de enlentecer la dispersión viral, más tiempo tenemos para la ciencia, para que pueda encontrar un tratamiento, y para que pueda encontrar una vacuna. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que hemos estado conversando con los efectores, con los referentes de los efectores, tanto públicos, privados y sistemas de emergencias, es que toda aquella persona, vamos a hablar primero de los casos asintomáticos que regresan de un país, de los que mencionó la doctora Feldman, que los vamos a repetir. Los casos que regresan de un viaje desde Europa, China, Japón, Corea del Sur, Irán y Estados Unidos, deben permanecer en sus domicilios durante 14 días. Comúnmente se le llama cuarentena, pero son en realidad 14 días, 14 días. Porque son los días en que probablemente se incube la enfermedad. Incubación puede ir de 2 a 14 días. Por eso se definen los 14 días de aislamiento. Los convivientes de estas personas que están aisladas pueden hacer vida normal. Porque son contactos de un contacto. No se considera que estas personas tengan que dejar de realizar sus actividades habituales. Excepto, excepto, que alguna de estas personas estando en aislamiento, comiencen con síntomas. Y se empiecen a considerar por esos síntomas y por este nexo epidemiológico, se los considera un caso sospechoso. En donde van a ser asistidos, se les va a tomar la muestra, esto lo voy a explicar ahora en un ratito, entonces ahí en ese caso, esos convivientes van a tener que tener aislamiento social. Y se va a definir en esa familia un cuidador para esta persona como caso sospechoso. En donde va a tener que vestir la vestimenta apropiada, con los guantes, con el barrijo, con todo que eso después, en cada caso se va a explicar. Eso por un lado. En el caso de que estas personas que estén en aislamiento empiecen con síntomas, ¿cómo es la actuación? ¿Qué es lo que hemos definido a nivel local? Que es un poco lo que en muchos lugares, en muchas comunidades está haciendo. No queremos, porque es lo que deseamos al principio, que la dispersión aumente. Entonces, la mejor manera es lo menos posible moverse de sus casas. Llamar por teléfono. Tenemos sistema de 107, el público, y tenemos sistema de emerger, que también está al tanto de la situación, y por supuesto tiene todo el protocolo de actuación, tanto un sistema como el otro. En caso del médico del servicio de emergencias lo atienda, y vea, considere que es un caso sospechoso de coronavirus, por el MEX y por los síntomas, va a dar aviso a las autoridades sanitarias, quienes somos los que vamos a definir, porque esto lo estamos definiendo ahora, a dónde se tiene que dirigir el paciente, por supuesto con todas las medidas de bioseguridad, para que se le tome la muestra. Va a haber un único lugar aquí en Sunchales, en donde ese paciente, como caso sospechoso, se va a dirigir para que se le tome la muestra, el hisopado para coronavirus, y va luego a regresar a su casa, y se va a aislar en su casa. Eso, en caso de que el paciente lo curse, con pocos síntomas, que es el 80%. El 80% de los pacientes que puedan tener este virus, lo van a cruzar, cruzar de manera oligosintomática, pocos síntomas, y en sus casas, o sea, ambulatoriamente. El 15% de estas personas, que pueden contraer este virus, pueden requerir internación, pero una internación que no requiera terapia intensiva. El 5% restante, que generalmente son pacientes mayores de 65 años, o menores, y con factores de riesgo, pueden requerir unidad de cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. En ese caso, en nuestra ciudad estamos preparados, y esto, como va cambiando día a día, esto es muy dinámico, les diría minuto a minuto, se verá viendo cómo se va a contener, estamos totalmente articulados, hoy lo hablábamos esta mañana, estamos ante una pandemia, como decía el señor Intendente, en donde todos tenemos que tener conciencia de esto, en donde todos tenemos que tener, además de la responsabilidad, como ciudadanos, por eso es todo este tema de la posible aplicación de multas, que el decreto ya está por salir, todavía no salió, porque si todos actuamos mancomunadamente, no solo en los servicios de salud, sino en la comunidad, en general, los ciudadanos de a pie, esto se va a poder mitigar, esto se va a poder frenar, y como les decía al principio, cuanto más frenemos esto, más le damos tiempo a la ciencia, para que logre un tratamiento y una vacuna. Recordarnos los síntomas. Los síntomas son muy similares, a los síntomas de una gripe, el paciente puede presentar goteo nasal, fiebre en primer lugar, la fiebre es importante, hay pacientes que no tienen fiebre, esto es importante también aclarar, por eso la gran transmisibilidad, hay muchos pacientes, que están con muy pocos síntomas, que no tienen fiebre, y están transmitiendo. Los síntomas francos son, la fiebre, el goteo nasal, la tos seca, y en el peor de los casos, empieza la dificultad respiratoria, por si hay ya una afectación pulmonar, con una neumonía. Esos son básicamente los síntomas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, al chico que van a venir de un tratamiento estudiantil, en el frío y llegan el fin de semana a la ciudad o no? Eso nosotros estuvimos reunidos ayer, con los papás. Nosotros hemos hablado con autoridades sanitarias, tanto de provincia como de nación, porque esto no sucede solamente con nuestra comunidad, sino también está pasando en otras provincias, en otras localidades. Lo que han definido estos papás, por el momento, prácticamente 100% que va a ser así, van a quedar aislados en un lugar de Buenos Aires. No van a regresar a la ciudad. De todas maneras, hablando con los expertos, como les decía, estaba la posibilidad de que ellos puedan regresar a sus chales con todas las medidas correspondientes y se aislaron, se iban a quedar aislados los 14 días. ¿Ya hay personas en cuarentena? ¿Acá en sus chales? No. No, no hay nadie. No. Yo tengo... ¿Quiénes son los que están más propensos, digamos, a que tengan un desgracia fatal? Creo que esto es una enfermedad mortal, pero bueno, la gente ya tiene un desgracia. Digamos. Como les decía, los mayores de 65 años y los menores de 65 años, no hablo tanto de los jóvenes jóvenes, porque la verdad que no hay casos fatales en gente joven, joven, ni hablar en niños. No hay casos fatales. Los casos más graves son los que tienen factores de riesgo menores de 65 años, transplantados, inmunosuprimidos por alguna enfermedad inmunológica o una enfermedad viral como el HIV que disminuye las defensas, los diabéticos o inmunosuprimidos por alguna medicación, problemas cardíacos severos. Todas esas personas constituyen personas de riesgo en donde se ingresa el virus se puede generar un desenlace más grave. Un 5% de estas personas puede requerir unidad de terapia intensiva. No necesariamente todas estas personas que contraigan el virus en esta situación van a terminar con una asistencia respiratoria mecánica. Es bajo, por suerte, el porcentaje. La buena noticia es que a los niños los afecta de manera muy poco sintomática y no hay casos fatales descritos. ¿Qué datos hay de la región? Digo, para tenerlo en cuenta a la hora de viajar, cómo ha sido con el dengue. ¿De la región? ¿O micro, no es que vasos? ¿Humberto, Dalí, Valdado, Rafael? No, no, no. Todos los casos que hay en la región que han vuelto, porque mucha gente que ha viajado en todos estos días, algunos han llegado y no están cumpliendo, digamos, la cuarentena, entre comillas digo cuarentena, porque son 14 días. No la están cumpliendo porque si bien vinieron de Europa, pero hace un par de días atrás no estaban incluidos en esos países. Y hoy, por eso es cómo cambia esto y lo dinámico que es, porque puede sonar injusto a lo mejor, porque el que viene un día después, de pronto se tiene que quedar 14 días, y el que viene un día antes de otro lugar, anda como si nada. Pero no le podemos decir a esa persona, Islate, porque cuando él entró no estaba la medida tomada y no era vigente. Yo conozco personas que han viajado de España, estuvieron la semana pasada, llegaron, estaban acá y tanto. Claro. Entonces, esto es un tema, ¿no? Sí. Para ellos también. Claro. Me preguntan... Algunos tal vez por una cuestión de conciencia y responsabilidad dicen, yo prefiero aislarme, pero no se los puede obligar porque a ellos no se los puede multar porque cuando ingresaron no estaba vigente. Me preguntan sobre los colegios aquí en Sonchales, si bien, bueno, no hay disparos en algunos colegios, pero bueno, se está ya planificando algo. El tema... Está muy buena la pregunta, Quique, porque eso se hablaba mucho, lo escuché anoche con la doctora Disopro. El tema de los niños que los aislamos, que no los dejamos ir a la escuela, ¿con quién quedan a cargo? Con los abuelos. Entonces, si tenemos niños que están lo más bien, que pueden estar transmitiendo el virus, se lo van a estar transmitiendo a los abuelos, a gerontes, que son población de riesgo. Entonces, ahí se está evaluando, se está viendo qué vamos a hacer. Por ahora, no es indicación y en caso de que lo sea, lo más probable es que indiquen que no queden a cargo de abuelos. Porque es común, es frecuente, los padres tienen que trabajar, los niños, en manos de quién quedan. Muchas veces sucede que quedan con los abuelos. Lo que planteé aquí es cierto, porque no deja de ser contradictorio. Se suspenden las actividades, creo que el municipio lo va a hacer incluso, suspender actividades públicas, pero las escuelas siguen funcionando. Sí, sí. Por eso, como les decía desde el comienzo, estamos muy atentos a las medidas que tomen los distintos organismos de la provincia y nacional, como sería el caso del Ministerio de Educación en relación a las clases y demás. En particular, en lo que está a nuestro alcance por el momento hemos tomado la determinación de suspender, de postergar el encuentro en los barrios del domingo que correspondía a hacerlo en la Plaza Libertad. Es una medida que tomamos ya nosotros, que la definimos esta mañana y que la comunicamos ahora a través de ustedes. Y estamos muy atentos a ver qué otras medidas se toman porque, como bien decía también la doctora, siempre se están sopesando distintas circunstancias porque, bueno, si se prohíben las clases, si no se dictan clases, hay otras consecuencias que tampoco son favorables en cuanto a la prevención. nosotros, en relación a eso, insisto, comunicados permanentemente y muy atentos a lo que definan los organismos respectivos. Con respecto a las actividades deportivas, ¿qué medidas se van a tomar? Porque sabemos que tanto el fútbol o otras disciplinas van a tener que habida o están previstas para el fin de semana. No sé si tienen conocimiento de alguna medida sobre las actividades deportivas. Yo tengo acá desde, conforme a los hechos de público conocimiento, las recomendaciones de organismos internacionales, por eso nosotros, si bien alguno de los clubes tiene actividades que tengan que ver con intercambio internacional de deportistas, considera la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación tomar como decisión la suspensión por el mes de marzo de torneos, competencias, giras, preparatorias y otros eventos deportivos a desarrollarse. Debido a esa información nosotros la trasladamos, la adaptamos a nuestra situación y lo que tenga que ver con nuestros programas municipales como el encuentro de los barrios las adoptamos. Yo tengo conocimiento que desde los clubes que tengan que ver con estas situaciones de intercambio internacional también están suspendidas. Hoy en el programa nacional de tarjeta alimentar estuve hablando con diferentes referentes de autoridad provincial y nos aconsejaron la suspensión de estas actividades también diciéndonos que entre hoy y mañana va a salir el decreto nacional con respecto no solamente a las medidas preventivas sino también a lo específico en cuanto a deportes. Pero sugería que nosotros al menos en el municipio comencemos con la suspensión de actividades como medidas preventivas. Bien. Sí, simplemente quería aportar porque mucho se está diciendo y la prevención es fundamental. Sí. Creo que aquí tenemos que manejarlo con la información de los medios locales aquí hablando de lo que decía Marilina porque viviendo medios nacionales hay en la ciudad de Buenos Aires fútbol con dos casos donde van a jugar a puertas cerradas pero también están desde el mismo organismo que es la AFA promocionando la ida de hinchas de Racing y de Boca a Mendoza y a otro lugar o sea que no es uniforme no es coherente la decisión. Eso se llama a la difusión. Es provincial. Claro. Claro. Pero es el transcurso de las obras de los que se han identificado. Sí, perdón. Pero ahí la importancia del dictado de normas claras como por ejemplo el Poder Ejecutivo Nacional que baje líneas claras y abarcativas claro de distintas disciplinas para que nos ajustemos a todo eso. Porque acá tenemos el caso de que Unión va a recibir a la gente de San Francisco a ver lo mismo en el fútbol. Claro. Y todos sabemos que la provincia de Córdoba es el caso. Así que... Si una persona imagina usted lo puede responder si una persona contrajo coronavirus y se recuperó o salió ¿puede volver a mantenerlo otra vez? Sí, sí. ¿Puede volver a... Hay un solo caso pero hay un solo caso reportado de que hubo una reinfección pero no queda claro eso no está... Estamos hablando de la mutación. Una alta mutación en el virus. Puede haber sido una... Sí. En general la respuesta sería no. Lo tuvo una vez y no se puede volver a enfermar del mismo virus porque sí no... ¿Cómo se trata? Perdón. ¿Cuál es el tratamiento? No hay... Eso es lo que comentábamos antes. Hoy hay 30 líneas de estudio por lo menos en donde claro se están estudiando un montón de tratamientos de ahí estar en el labio el genoma se identificó a partir de ahí todos los trabajos para sacar la vacuna y el tratamiento. Se trata de antirretrovirales pero no están aprobados. Todo es en fase de experimentación de datos. Doctora, le pregunto... Ayer estuvo el Ministro de Salud en la provincia y adelantó que se va a anticipar la vacunación atributada en la provincia. ¿Ya tiene fecha? Todavía no sabemos cuándo va a llegar. Normalmente la vacuna está llegando en los últimos días de marzo o principio de abril así que supongo que va a ser en esos días. Ya estamos a mediados de marzo así que una o dos semanas más va a estar la vacuna. Apenas esté vamos a hacer un comunicado para informar a la población. Se imagino que debe ser muy importante que no controla. No controla el coronavirus. O sea, esto no tiene nada que ver pero por lo menos alguna enfermedad de base vamos a controlar. Y por supuesto evitar la automedicación. Es fundamental porque es medicación que se vio que está contraindicada en el tratamiento del coronavirus. No se saben las razones pero se vio que no mejora. Que empeora la situación del paciente. Entonces eso hay que evitar. siempre un paracetamol fundamental para el manejo de la fiebre y consultar al médico apenas tenga cien. Disculpen, hago solo una acotación. Este año más que nunca con esta pandemia este año más que nunca con esta pandemia declarada hablo porque por ahí hay mucha gente que no corre hace a colocarse las vacunas. Toda aquella persona que tenga invitación de vacunación tanto para la neumonía como para la gripe o sea esas personas mayores de 65 años o menores de 12 años o entre 2 y 64 con factores de riesgo no les puede faltar estas vacunas. Son vacunas sumamente importantes que no van a prevenirlas del coronavirus pero en caso de que cabalen juntas ambas enfermedades hay menos chances de que corra riesgo de internaciones de los clínicos. Por eso es muy importante que la población sepa que este año más que nunca deben estar vacunados los pacientes las personas con factores de riesgo para gripe y para neumonía. ¿Con qué periodicidad se le colocan una y la otra? No, se colocan juntos y lo que es vacuna para neumonía es un esquema secuencial. Se hace que la mayoría de nuestra población los que por lo menos estamos trabajando en salud pública ya la hemos venido indicando tanto en salud privada también esto es algo que lo manejamos desde hace ya muchos años es un esquema secuencial por eso la mayoría está vacunada es primero una vacuna que es la prevenida 13 y al año la vacuna P23 el que no la tiene que hable con su médico que se acerque a los vacunatorios y a los vacunatorios volviendo al tema de la prevención de todo lo que no solamente el coronavirus sino también del dengue a lo mejor no se entiende la pregunta pero bueno la viveza criolla quiero decir teniendo en cuenta que hay que comprar alcohol y gel limpiar para continuamente desinfectarse para el dengue usar mucho los barbijos todo lo que por ahí se necesita para estos casos la viveza criolla del comerciante hay alguna forma una medida que se pueda tomar como para que no se abuse porque ya nomás ahora todavía ya ahora se siente como va a comprar un off y lo pagaba casi una fortuna bueno la Secretaría de Comercio tenemos información de que la Secretaría de Comercio Interior está tomando medidas para el congelamiento del precio de esos artículos fundamentalmente el colegio bueno a lo que vos te referís justamente si es cierto yo mismo también vi el costo que tienen las tabletas para la prevención de los mosquitos y todas esas cosas suele suceder en estos tiempos porque también es cierto que el producto escasea es una cuestión del mercado pero está bien que el gobierno intervenga con medidas concretas perdón perdón respecto a esto quisiera agregar algo para que la población no entre en una cuestión de pánico de desesperación de alarma extrema no tienen que usar barbijos los pacientes las personas asintomáticas los barbijos son solamente para las personas enfermas y si no tenemos alcohol en gel el agua y el jabón es excelente con agua y con jabón ya es suficiente lavarse las manos de manera frecuente estornudar en el pliegue del codo si queremos limpiar la superficie lo podemos hacer con agua lavandina diluida en un palde de agua una medida de 200 centímetros públicos de agua lavandina en un palde de agua con eso inactivamos en un minuto el virus todas las superficies en picaportes los glifos superficies la mesa donde uno con las manos porque esto es de las manos a los ojos o a la esposa es así se come las uñas entonces esas medidas con poca plata lo podemos hacer es económico si no tenemos alcohol en gel tenemos otras alternativas y los malijos si buen día quería aportar algo y aprovechar ya que está la prensa que hoy nos invitan a los efectores privados yo represento uno de ellos y lo que quería aportar era hacer hincapié en decirle a la población a gente que viene de viaje de los lugares de riesgo que son Europa Estados Unidos por el momento y Corea del Sur y Japón Irán Irán la verdad no viene que si tienen síntomas llamen a su médico de cabecera la mayoría los conoce llamen a su médico de cabecera desde su casa o al 107 si no tienen el número de teléfono del médico o de la clínica no vayan a los lugares donde están otros pacientes si tienen síntomas me refiero a tos más frurito nasal o farigio y fiebre como síntoma cardinal ¿no es cierto? si tienen ese síntoma por favor no dirigirse a las instituciones llamar por teléfono como para que se le den las indicaciones telefónicas a su médico de cabecera o al 107 eso creo que es la línea que tiene que dar esta reunión baja para la comunidad no andar circulando la cuarentena del paciente asintomático y el paciente que viajó con síntomas no ir a los centros sanitarios ni públicos ni privados la comunicación telefónica gracias muy bien además de esta conferencia ¿se va a llegar a alguna otra forma? ¿se va a llegar a alguna otra forma? por ejemplo a las escuelas a los clubes a la calle en general para informar las medidas? si nosotros cuando las medidas que tengamos información las vamos a ir compartiendo vamos a ir utilizando distintos canales porque nos parece clave vital que la población esté informada así que vamos a utilizar todos los canales posibles ¿y se va a pedir a las personas que vienen de afuera de otros países que hagan que sea un tipo de empadronamiento o un registro como para saber quién es cuántas personas tenemos de afuera? no está previsto en el protocolo ese tipo de empadronamiento o registro si digamos adentrar en vigencia el decreto nacional existen incluso sanciones económicas para quien no cumpla con estos requisitos de aislamiento es lo que